Muy buenas a todos chicos y bueno vamos a hablar de Xavi Hernández porque hoy han salido las 8 peticiones de Xavi Hernández que pidió a la directiva para fichar por el Barcelona, para ser el nuevo entrenador del Barcelona las 8 peticiones de Xavi Hernández que finalmente el Barça lo quiso concederle ¡Vamos a ello! Bien pues como sabemos el Barcelona antes de fichar a Kike Setien después de la destitución de Ernesto Valverde fue a por Xavi Hernández, algo que a Vidal lo negó públicamente que es absurdo que lo niegue porque todo el mundo sabe que es verdad llamó mentiroso a Xavi pero de manera absurda como digo Xavi Hernández no dijo que no, simplemente puso condiciones y eran 8 peticiones, la primera según dicen era tener el máximo control del área deportiva quería tener el máximo control que es como tiene que ser luego la incorporación de su ex compañero Carlas Puyol lo quería hacer de los despachos y del campo y controlar de forma global el fútbol base para tener una visión general del club es decir, quería controlar todo el ámbito deportivo quería a Carlas Puyol cerca y además quería controlar el fútbol base controlar la cantera luego, fichajes pidió dos interlocutores quería recuperar a Joan Vila al que considera su padre deportivo, que se fue de Barcelona y también quería el fichaje de Jordi Cruyff el hijo de Johan Cruyff lo quería cerca algo muy importante luego quería, atención quería replanzar al actual jefe de los servicios médicos quería a otro y por último solicitó la incorporación de su hermano Oscar que lo quería alado en el cuerpo técnico así que 8 peticiones y como digo, deshacer y hacer los fichajes cuando él quisiese decidir las altas y las bajas él no que la directiva le imponga un fichaje venga, te fichamos a este que es muy bueno no que Xavi decida este, este y este se van porque lo digo yo y quiero que me traigáis a este, a este, a este y si no, perfiles parecidos a estos ya está y es como tiene que ser es como se hace en Inglaterra que es todo, todo el mando para el entrenador que es el que hace el equipo y el que sabe más que nadie de esto y el que tiene que decidir lo que él quiere es lo que pidió y por supuesto la última que él entrenaría en junio que vendría en junio no vendría ahora Bartomeu, según dicen frenó todo esto frenó las negociaciones dijo que no que quería de forma inmediata a un nuevo entrenador y por eso se decantaron por Quique Setién porque no querían esperar hasta junio por eso Xavi no vino pero que no cuenten la milonga esta que eso sí que es una milonga y no lo que otros dicen la milonga de que el Barça no negoció por Xavi cuando sí negoció por Xavi pero Xavi no es que dijese que no dijo bueno os digo que sí pero esta lista y esta lista me la vais a cumplir porque si no no voy a ir y creo que todo lo que pidió es perfecto perfecto control de todo del equipo de altas y bajas también control de la cantera del fútbol base a Carles Puyol al lado que me parece algo importante vital Carles Puyol es una figura muy respetable y vale para lidiar entre directiva entre vestuario estar ahí ser una fuerza de verdad un capitán que aunque no sea parte del equipo lo que haría tener en el vestuario pues hay que animar va Puyol y dice venga equipo arriba todos que somos el Barcelona que hace falta un tío como Puyol en este vestuario él lo sabe Jordi Cruyff importantísimo el hijo de Johan Cruyff tiene también una filosofía cruyffista claro al 100% es decir creo que las ideas de Xavi Hernández eran perfectas pero eso no le interesaba al Barcelona así que parece ser que por eso ficharon a Kike Setién por supuesto estoy seguro que Xavi Hernández llegará estoy seguro que Xavi Hernández llegará en un futuro al Barcelona seguro cuando Kike Setién se vaya y llegue un nuevo presidente creo que llegará con Xavi Hernández y según quiere controlar el club Xavi Hernández a mí me parece que es la forma adecuada de cómo debe llevarlo un entrenador perfecto pero bueno es lo que hay ahora por supuesto máximo apoyo aquí es Setién entrenador que me encanta entrenador que confío en él pero sinceramente en un futuro me va a hacer mucha ilusión tener a Xavi Hernández entrenando al Barcelona pero bueno quiero que me dejéis en los comentarios todo quiero que me dejéis en los comentarios que os parecen las peticiones de Xavi Hernández ¿estéis de acuerdo en todas con él? ¿creéis que esto es lo adecuado? recuperar a gente que ya estuvo a Carlos Puyol a Jordi Cruz que él controle todo altas, bajas la cantera ¿cómo lo veis vosotros? ¿creéis que algún día Xavi Hernández entrenará al Barcelona? yo creo que sí dejadme todos los comentarios por supuesto ya sabéis dejadme like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo venga un saludo chau chau Gracias.